Te dije que te iba a liberar. Y eso es lo que voy a hacer. Date vuelta. Date vuelta. No. Si me vas a matar, hazlo mirándome a la cara. Tus hijos son unos monstruos, Gabriela. Y es porque tú los criaste. Leonardo está enfermo, pero tú... Monarquías hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño. Series dignas de maratón. Películas que no te puedes perder. Historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono los reyes del drama. Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo especial de Reyes del Drama. Hoy tenemos a una actriz que todo Chile quiere mucho. Ella es Teresita Reyes. Que ha interpretado un sinfín de personajes en el cine, en el teatro y sobre todo en la televisión. Víctor conversó con ella sobre algunos de sus personajes más queridos en televisión. Algunos antagónicos, otros entrañables. Vamos a escucharla. Bueno, estamos en una nueva entrevista, un nuevo capítulo de Reyes del Drama. Y vamos a conversar con una actriz entrañable, muy querida. La hemos conocido en distintos roles. Ha estado muy presente sobre todo en las últimas producciones en Mega. También en Televisión Nacional en los últimos años. Y está con nosotros Teresita Reyes. Teresita, muy bienvenida a Reyes del Drama. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. ¿Y ustedes están todos bien? Súper bien. Le quería preguntar, ¿cómo está esta pandemia? ¿Cómo la veo encerrada? ¿La veo con actas de entrevista? Eso sí. Hoy sí, por Dios. Me he movido por internet. Capaz que me llamen de Hollywood. ¿Quién sabe? Oye, este solo... ¿Quién sabe? Mira, esto ha sido de otros para todos. O sea, a mí que soy más de piel y me gusta toquetear y besar y estar con gente. Evidentemente, los primeros meses fueron difíciles. Pero me sintió tan bien como... Ah, y duro. Muy duro, en el invierno, porque da como toda esa nostalgia, esa tristeza, la incertidumbre también. Y que no sabía para dónde iba el barco, qué iba a pasar, qué cosa tremenda. Es todo confuso. Claro. Bueno, ahora sigue confuso, pero el ser humano como se va acostumbrando. Y va como sacando coraza. Así que... Mira, a mí, honestamente, me sirvió para una cosa. Después de haberme sufrido todo, de no poder ver a mis nietos, a mis hijos. Me sirvió para pensar. Tuve tiempo de pensar hacia adentro. Conocerme un poco más. Mira tú, a los años que te hablo. Y me di cuenta de que era mi tiempo. Era mi tiempo de disfrutar. Era mi tiempo de quitarme algunas mochilas de encima. De que yo era importante. Bueno, todas esas cosas que tú no tienes tiempo en la vida diaria porque te metes en la vorágine, en toda la cosa. Y me di cuenta que ya llegó el tiempo que yo me dedique a lo que tengo que hacer. ¿Está con proyectos a través de Zoom o está en stand-by eso? No, en Zoom está en stand-by, pero nosotros estamos preparando una obra de teatro que va a ser presencial. Estamos esperando que se abra nomás. Que se llama Se Vende. Se trata de una viejita que la venden con el departamento incluida. Así. Es muy buena de un autor español. Y la estamos ensayando. Así que esperamos que se abra toda esta cosa para hacerla. ¿Y con qué leyes? Y nada, proyecto. Estoy con la Araceli Vita, con la Claudia Aravena, con la Karen, Dios mío, la cabre chica que nunca me acuerdo el apellido. Perdona, cabrera. Y nos dirige Felipe Díaz. Y estamos fascinados con todo esto. Y ya hemos tenido ensayos presenciales los días sábados. Hace un mes nomás. Llevamos como tres, vamos a cumplir cuatro ensayos. Con todo, con mascarilla, con todo. Es difícil hacer. Sí. Sí, es difícil hacer teatro con toda esta cosa. Televisión, stand-by, totalmente stand-by. Tengo una serie ahí y una película esperando. Esperando, esperando, esperando. ¿Serie de qué? Esperando. ¿Ah? ¿Serie de qué y película de qué? Una serie, una serie de camioneros. Miss. Entonces, yo sería la única camionera femenina y vieja. Mire. Así que no es mal el tema. ¿En televisión abierta, Teresita? No, 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 no. Es cine. Es una serie, no sé para qué. Ya. No sé para quién. Es que lo hablamos así y yo quedé comprometida. Y bueno, y la otra es la película maravillosa que hago con Oscar Fernández. Y no me pregunte el nombre porque se me acaba de olvidar. Esto de tener 15 años es terrible. Y en eso estoy con ganas de hacer cosas. A mí no se me va a pasar nunca la alegría de vivir. No, jamás. Así que mirando al futuro, esperemos que todo sea lo mejor. Esperemos que todo sea lo mejor. Que se abran las mentes. Que sepa la gente, que hay gente esperando por una oportunidad. Con muchos problemas. Bastante hambre incluso. Teresita, le quería preguntar por su inicio en televisión en las teleseries de los años 80. Por ejemplo, en Villa Los Aromos, en Mi nombre es Lara. Y también en Bellas y Audaces, que fue una teleserie súper popular y súper querida. Bueno, yo las primeras teleseries las hice todas en el Canal 7. Villa Los Aromos fue la primera de la teleseries en el Canal 7. Y me fascinó porque era de época. Era hermosa. Tenía uno... Era una casa maravillosa que estaba arriba en Lo Arrieta. Arriba. Parece que ahora es una universidad, un colegio, no sé qué cosa es. Y fue bonito hacerlo porque obviamente la primera teleserie, todo nervioso. Me acuerdo que la hizo Ricardo Vicuña con la Sonia Fush, que en paz descanse. Y yo era niñita, no niñita, no niñita, pero recién jovencita. Y tengo los mejores recuerdos, lo pasamos muy bien en esa teleserie. Todos iniciándonos porque había muy poca gente que había hecho teleserie. Había empezado el 13 con la madrastra. Tenía como dos teleseries más que el 7 o algo así. Y después siguió el 7. Así que estábamos todos ahí, a la expectativa, todos felices que nos llamaran. Fue bonito. Sí, y aparte de entretenimiento, es una teleserie de época porque el vestuario, el lenguaje... Me encanta, me encanta, me encanta. A mí me encanta toda esa onda. Incluso las series que veo son, por lo general, de otra época. Ya. De épocas anteriores. Meterse en otros años. Oiga, y conviene los datos también de Televisión Nacional, que fue la última que hizo en Televisión Nacional. Sí. Sí, fue la última. Oye, tremenda teleserie, quedó la escoba, me acuerdo que va. En esos tiempos de la era dorada de la televisión, en que había plata para rolete, bajaban las protagonistas de un helicóptero y, de verdad, era impresionante. Bueno, yo siempre fui como de la clase media, así que estaba casada con Óscar Hernández también y tenía a mi hija ahí. Y fue una teleserie, así, que mostraba drásticamente las diferencias entre la clase alta y la clase media. Jerry. Oye, estaba la Jiménez, la... No sé, que hizo la Blanche. La Chiqui Blanche que lo hizo magistral. Me encantó verla. Me encantó. No, y había un montón más, un montón de lolas más. La Cuca Navarro, que en paz descanse, murió tan joven, tan bella mi hija. Era, hacía de mi hija. Le mando un beso a sus niñitas también. Y un montón de más estaba Claudio Reyes, me parece. Sí, también, sí. Sí. O Valdo Silva. No, había mucha gente... Jorge... Oh, que me tocó. Me tocó de pareja, Jorge Álvarez. Y alegaba porque yo no le aceptaba los besos con lengua. Y yo le decía, me lo pongo. Porque, ¿cómo vas a dar besos con lengua? ¿Cómo se te ocurre? Además, era como 20 años mayor. Viejo Lacho, oye. Nació Lacho. En paz descanse. Eso fue en Villalos a Lomo y después hizo de su padre en Bella y Audace. Claro, y estaba indignado, indignado. ¿Cómo es posible que una tercera y otra? Excelente actor. Excelente actor. Divertido. Como compañero era amoroso. Tengo tan lindos recuerdos de él. Me encantó trabajar con él. Aprendí mucho. Más adelante ya, bien avanzado, en los años 90, con A Todo Dar, por ejemplo, en Mega. Que fue uno de los pocos aciertos que tuvo Mega o las teleseries que se hizo en esa época. Mega cerró. Mega cerró. Me parece que A Todo Dar le fue bastante bien. No me acuerdo mucho. Pero eran teleseries que se hacían con una pobreza. Porque Mega era pobre, pobre. No como ahora. No, porque no es como los estudios. Me acuerdo que habían dos baldoses y el resto era barro. Pero te digo una cosa. Había una unión. Se formó una familia. Yo tengo los mejores recuerdos de esas teleseries que comíamos pan con chancho. De repente salíamos a la teleserie y no teníamos dónde mear. Te estoy hablando en serio. Y yo dije, lo siento, me quedaron en un baño químico porque uno no puede seguir haciendo pipí detrás de los pratorrales. Sí, pues. Esa era la pobreza. Pero había un espíritu, unas ganas. Había una solidaridad. Había un cariño que todo era soportable. Tan soportable que yo pesaba 117 kilos en esa época. Y el herbal habreo me hizo subir un cerro de piedra laja. Yo daba un paso y se le caían las piedras lajas. ¡Uy! ¡Qué atroz! ¡No! Y lo hacíamos. Y lo hacíamos. Y no eran ocho horas. Y nadie estaba diciendo, listo, ocho horas me voy. Eran 14, 15, 18 horas. A nadie le importaba. Eran los tiempos de las vacas flacas. Y bueno, se cerró. Y en Canal 13, por ejemplo, usted, la última teleserie que hizo ahí, antes de volver, digamos, por ahí por los años 2000, fue Playa Salvaje. Miriam fue su personaje. ¿Qué recuerda a esa teleserie? Fue maravilloso. Fue maravilloso. Oh, todo. Nos fuimos a Iquique. A un hotel que todavía existe. El Galvaria, Calviria, Galve... De algo así. Ya. Ahí, al lado del mar. Ahí estábamos los rotitos. ¡Oh! ¡Qué mal! No. Y cuando nos tocaba libre, nos íbamos a la zona franca. Y disfrutamos como locos. Yo que era casinera en ese tiempo, me acuerdo que me iba, ¿verdad? Con la Nelly Meruane, que en paz descanse. Nos íbamos a las dos paisanas a jugar en el casino. Nos trataron maravilloso en ese tiempo. Era la época de oro. Yo tenía habitación privada. La comida era exquisita. Y cuando tú sales afuera a grabar, es otra cosa. Porque hay más camaradería. Como una familia. Y están todos unidos. Y fue una... Ahí fue donde me saqué la cresta. Por ahí hay un chascarro. Ya. Donde me caigo y vuelo por las cámaras. Con maleta y todo. Tengo recuerdos lindos a la Miriam. Era incondicional. De esos jefecitos que quedaban en campo. Lo adoraba. Ya. Y me imagino que ya si llegamos a Canal 13 el año 2003 con Machos. Me imagino que sin duda ahí el corazón está fuerte latiendo por esta teleserie tremenda. Que además tuvo mucho éxito, Teresita. Bueno, yo estaba en ese tiempo en el Mega. Y estaba en el Lola Andrea. Ya. Estaba súper bien. Me pagaban muy bien. Me querían muchísimo. Yo los adoraba. Y... Claro. Había que optar, po. ¿Qué le hizo pensar esa decisión? Porque estaba en el Lola Andrea, un programa social, cómoda. Sí, maravilloso. Pero yo quería actuar. Sí, po. Yo soy actriz. Quería volver a sentir eso. Y las platas no eran mejores. Ya. Estaban más bajitas. Y yo le dije a mi director de esa época, le dije, me voy. Y ellos ya, haz lo tuyo, cero problema. Yo seguí yendo a verlo y todo. Y me fui a Macho. Me acuerdo que no ganamos cuando salió al aire. Pasó un tiempito que seguíamos abajo del siete. Como dos meses. Dos meses y medio nos estábamos acercando. Como en los tres meses empezamos a subir, a subir. Fue una locura. Lo vio todo Chile. Fue impresionante que en esos tiempos habían esos ratings de 40 puntos, de 50 puntos. Que era una cosa de loco. Y me toca trabajar con estos siete animales, oye. Maravillosos. Cabros chicos. Que estábamos en el comedor de los Mercader, que era una cosa enorme, con 20 personas. Y se tiraban las colontas de choclos. El pan en sí. Ay, por Dios, la Liliana Ross, que fue a descanso, también estaba, pero en putecida. Hacía, ya, compórtense como adultos. Por Dios, que nos reímos, me pasamos la vida. O sea que además de ser un grupo bien movido, en la teleserie también era detrás de cámara. O sea, cuando estaban en pausa, eran pero desquiciados. O sea, eran pero horribles, desordenados a todos. ¿Cuál de todos? Hasta el cito no hubiera. Echemos al agua alguno. A ver, no, los desordenados eran ahí el Gonzalo y el Zabaleta. Ya, me imagino. Eran lejos los que llevaban el... Bueno, también el Pablo Díaz se metía entre medio. Los otros dos eran más caballeros. Ya, sí, porque aparte que eran los más jóvenes, Zabaleta, el Pablo Díaz era el más joven, el más chiquitito. Claro, eran más jóvenes. El más chiquitito era mi Paulito Díaz, que lo amaba a la Imelda, que era flaquito, chiquitito, una buena. Oiga, y la Imelda les sabía. La Imelda era la nana, ¿no?, de la casa de esta familia tan grande que guardaba tantos secretos. Y usted también conocía muchos de esos secretos, ¿había hartas cositas usted? Mira, los conocía todos. ¿Todos? Los conocía todos. Si yo venía trabajando para esa familia desde que empezó esa familia. Mira, esa Imelda es la Imelda que tuvimos hace años. Esa mujer maravillosa que se entregaba a la familia, que criaba a todos esos hijos, que se quedaba toda la vida ahí, que postergó matrimonio, postergó noviazgo, que se entregó un cuerpo y alma. Era como la mamá rosa en el teatro. Esa era la Imelda. Para ellos, para ella, era su familia, sus hijos. Lo que ahora ya no pasa, y gracias a Dios, que nos dimos cuenta que esa no es nuestra familia, que no son nuestros hijos, que el día de mañana no te necesitan, y chao pescado a los 60 años, a los 70 años. Claro. Me parece que la Imelda no sufrió eso. A mí me parece que la Imelda siguió con alguno de los hijos hasta que se murió. Yo creo que la familia mercadera, la Imelda, la tuvo. Porque la Imelda fue una persona maravillosa en la vida de ella. A tal grado de que se metió en el problema, y estuvo a favor de su patrona y todo el asunto, cuando nos dimos cuenta que el tan caballeroso señor Mercader, ¡uy! Se traía un pasado. Tenía, pero... Oye, era muy bueno. La teleserie tenía mucho material. Sí. Por primera vez se mostró a un gay a homosexual, y cómo sufría, y cómo... Y que yo lo amaba entrañablemente, más que ninguno, el enfrentamiento que había en esa familia burguesa, en esa familia de muy buen pasar, con un padre que se moría si había un escándalo, y le llega a este niñito, que se fue justamente porque era gay, y le llega ya, vamos a enfrentar a la familia. Yo soy gay, me aceptan así. Y fue fantástico. Sí. Estamos hablando del 2002, que todavía era un tema. Exacto. Ahora dejó de ser tema hace mucho tiempo. Sí, ahora se muestra con absoluta normalidad. Es apoyar. Sí. No se muestra. Es nomás. Y listo. Somos, todos somos iguales. Listo. Es lo mismo que preguntar, ¿Eres católico? ¿Eres judío? ¿Eres protestante? Ya no va. Ya no va. Cada cual es lo que quiere. Sí. Lo que quiere ser. Eres de izquierda, de derecha, vive tu vida. Es eso. Ahora, ¿soy gay? Yo no necesito que me digan, ¿soy gay? ¿No soy gay? No me importa. Tampoco me importa, ¿le importa a alguien mi sexualidad? Oye, la tele es hetero. No es tema. No es tema, no. Ya pasó. No es tema. Así que, me gustó por eso esa tele serie también, porque fue atrevida. Fue una tele serie que tocó temas. Que, me acuerdo que estuvo la Verónica Saquiel, el Balabreu, que formaron un dúo ahí dinámico. Y, bueno, salió esta tele serie, después salió Bruja, un montón de otras tele series más que fueron un exitazo. Claro. Ahí estuvo mucho tiempo, el Canal 13 con el Petro. Sí, después de que siempre tenía resultados más bien tibios, le empezó a ir bien, sobre todo con macho. Y con Imelda, me imagino que en la calle igual ya, el espíritu de la gente era mucho más cariñoso hacia usted, me imagino, ¿no? ¡Ay, sí! Olvídate el amor. Y además, que olvídese, salían dos comerciales, niño, boludio. Imagínate si el Zabaleta me decía que venía de unas vacaciones, y de repente se encuentra, estaban todas las micras, microstapizadas conmigo, con dos comerciales o tres que hice. No, la Imelda la quiso todo el mundo. Era adorable la Imelda. Yo, no estoy hablando de la actriz que hoy se cree la muerte. No, la Imelda, escrita, era adorable. Ya escrita. Que yo ya la haya puesto mi cosecha, un poquito de la mamá que soy, es otra cosa, pero la Imelda ya era, era maravillosa, escrita. ¿Me entendís? Todo lo demás, fue la carnecita que uno le va poniendo. No es como esos huesos duros de roe. Y me encantó hacer la Imelda, que me fascinó. Hay muchas asesoras del hogar, que claro, como usted dice, en otras teleseries, se muestran más hostiles, más lejanas a la familia, pero aquí, todo lo contrario, usted le sabía todo a cada uno, y lo apoyaba, y claro, después apoyando el personaje de Liliana Ross. Eran personajes femeninos, ya, digamos, de una edad, que los hacían súper queribles. no así como otros personajes jóvenes femeninos, por ejemplo. Claro, no, no, y me acuerdo que era todo chancho la escena, no era así. Y lo hicimos acá, donde yo vivía en el Cajón del Maipo, y lo hicimos en las Vizcachas, porque arriba hay una especie de palacio, impresionante. Y ahí no iban, los exteriores eran ahí, y ahí sí que estaban insoportables. ¿Qué manera de reírnos con esto? Bueno, yo también. Nunca he sido muy calladita, ni muy serena, yo también ponía una cosecha. Así que, linda, macho. Y ahí empezó a agarrar el área, el área dramática de nuevo, el Canal 3. Y aparte, este padre, imagínese tan machista, enfrentarse a, a lo contrario a él, digamos, que era un chico más sensible, como el caso de Ariel Mercader, ¿cierto? Y que viene a remover y a remecer todo esto, porque él tenía a sus hijos, qué sé yo, tenía como todo su mundo perfecto, o a él le gustaba mucho aparentar también. Y este hijo... Era un viejo generado, era lo peor. Viejo cochino. Pero rico el viejo, todas las minas amaban a Tito Noviele. Sí, es su... Porque despertó un, fue un calentón que uno no se imaginaba, ni imaginaba que ese doctor, increíble, estupendo, tuviera estos, estos aferes en burdeles. Sí, po. Y me acuerdo que había una escena en que yo enfrentaba a la, a la, Nelly Meruane, que fue su amante mil años, y yo era prima de ella. Y que tipo como, casi al final de la, de la teleserie, que yo la enfrentaba, fue una escena maravillosa. No sé, me empiezo a acordar, realmente hicimos escenas, preciosas, preciosas, en esa teleserie. Oiga, y con Liliana Ross, la fallecida Liliana Ross, que imagínese que enfrentó un cáncer, que fue una, una enfermedad súper dura dentro de la teleserie, y para los espectadores también, o sea, eh. Horrible. Horrible. Con esos hijos llorando, cuando me llevó a, a una cafetería, y me dijo, que estaba con cáncer, que estaba muriendo, que yo tenía que ser, seguir siendo la madre de los hijos, puta fe, que yo con la Liliana, como actrice, mientras la leíamos, ya estábamos, hechos, mías chicas. Ya. Que realmente se pasó, estaba, quien la escribió, la escribió el Paolo Illani, que es. Seco. Paolo Illani, la Coca Gómez, y este otro chico, no me odies, mi amor, que lo tenía en la boca, me acabo de olvidar. Que es súper importante, también, ya hace, una teleserie, es maravillosa. Sebastián Narrago? Espero en Dios que me acuerde. Sebastián Narrago. Sebastián Narrago. Perdóname, Sevita, perdóname, Sevita, te amo. Es la vejez, mi amor. Y, bien, ahí salieron todos, se fueron todos por sus caminos, todos haciendo teleseries. Fue bien bonito. Oiga, estos recuerdos, claro, con Liliana Roski, después hay una escena súper particular, donde ella fallece, y para no hacer tan duro el golpe de la muerte, se hace como un, como que se vuelve a la infancia, y se hace como un barrido con las cámaras, todo un juego audiovisual, como para tratar de sopesar esto tan doloroso, porque era un personaje súper querido, era como si hubiese muerto usted, prácticamente. Espérate, ese barrido, eso que tú me estás diciendo, parece que es el final de la TLC. Sí. Ese final maravilloso, que se le ocurrió, lo encontré maravilloso, que hace un recorrido por toda la mansión, y que se escuchan las voces de los cabros chicos, y yo gritándole, Ariel, no te ponés. Lindo, poético. Increíble. Ahora con la Liliana, fue todo lo terrible, fue en el hospital. En el hospital. Sí. No se la duele, fue la despedida en el hospital. Y de ahí se pasó al cementerio, en donde fue. Sí. Oiga, y siempre estuvo pensado, siempre estuvo pensado, que ella falleciera, dentro del guión, digamos, ¿tuvo siempre así, planificado? ¿Ese final? Sí. ¿Que ella falleciera? Siempre. El guión no se modificó en nada. En nada. Salvo cuando Castillo, el actor, hizo conmigo la escena del desnudo. No estaba yo así como desnuda, yo iba a posar con él. Y se reucló desnudarme estos hoyos. Oh, terrible. Pero también fue como, como que sufrí, sufrí semanas, porque no era un cuerpo que, digamos, ya no importa, soy una escultura, muestro mi pecho, muestro aquí, muestro la mitad de la espalda, todo el mundo. No, pues si yo estaba gorda, gorda, y lo hice. Se sacó los pudores. No lo hagamos. No lo hagamos. Si vas a sufrir tanto, no lo hagamos. Yo pensé que eras una actriz, pero si tienes tanto pudor, no se hace. Y yo le dije, era el otro día. Ya. Y que todo, listo, empoderado, y que se hace la cuestión. Y se hizo. Y esa foto que salió, no salió del canal 13 ni de nada. Esa foto la sacaron de la tele, de la escena misma. Y esa es la que tiraron a todos los kioscos. Me acuerdo que mi marido, que en paz descansa, me llamó a Punta de Arena y me dijo, ¿qué haces en pelota en todos los kioscos? ¿Me puedes explicar? ¿Qué? Tu foto está en el diario, la última noticia, la última noticia me parece que era, colgada en todos los diarios. Oh, y cuando me fui al canal y pasé y vi por los kioscos, y era verdad, me quise. Dije, uy, Dios. Yo pensé que lo habían visto en la tele, pero esto ya se hizo como público, público total. Y después de años dije, lo hice bien porque un montón de gente con mi peso, obesa mórbida, porque yo seguiré siendo obesa mórbida en mi cabeza hasta que me muera, y eso que lo he ido arreglando bastante. Olvídate cómo estiraron esas flores para que me taparan. Claro. Por hoja, por pétalo, por pétalo. Ahí estoy. Bonita foto. Los años, ve, los años mozos de Teresita Reyes, machos con este gran personaje. Oiga, y claro, una teleserie que es súper recordada, recordada, que le fue muy bien. Usted en una entrevista hace poco dijo que se la lloró toda cuando falleció el personaje de Liliana Ross en la teleserie, ¿no? Por este cáncer de mama, también una enfermedad súper terrible. Lo lloré todo también cuando falleció, de verdad. En la vida real. Doloroso. Fue muy joven, se fue. Sí. Setenta y tantos años tenía. A continuación, en Canal 13, después vino Hippie, y también estuvo en Brujas, usted, que fue otra teleserie que le fue bastante bien a Brujas, con Irene León. Sí. Irene León, viuda de Altamirano. Claro. Ella era, fue calpedo, porque tenía dónde caerse muerta. Tenía solamente los apellidos. Fue alguna vez, por su marido. Entonces, ella era una esposa atroz, que aparentaba, aparentaba todo, comía nada por ir al club, y tenía estas dos hijas cazaderas, quería cazarlas con alguien rico. Muy arribista. Ah, cuando gana la lotería, la familia de los, como era de la... Los Sazá, los Sánchez Salinas. De los Sazá, está, el caballero este, le he hecho rojo, le he hecho rojo al papá, de la Solange Lacking, porque lo hizo, Víctor Rojas, lo hizo magistral. Y me lo empiezo a enganchar, porque si bien, que atroz, que atroz trabaja en la vega, y es canicero, me muero, decía, me muero, pero igual, igual agarro así el brillante, y era interesada, y agarraba el brillante, y lo miraba así con lupa, pero era divertida, y las hijas eran, la mayoría, cuiquísimas, no tenía idea, que la madre no tenía ni uno. Y fue la primera cuica que hice en mi vida, fue terrible, pero fue divertida, trabajé con la Lorena, con la Capetillo, que la sufrió toda, porque le daba a Luque y Media, que me hicieron una comida regia, de cuatro platos, con Luque y Media. Con Viviana Rodríguez, también. Viviana Rodríguez, pues, estaba la Verderian, la Mariana Verderian, también. Conmigo, y la miota, bueno, y estaban todas las mismas, estaba la Carola Reyes, estaba la Ingrid Cruz, estaba la, la Río, la Mane Suet, la Mane Suet, también, la Capetillo, la Alvira López, la Alvira López, bueno, de las profesionales, claro, la Alvira López, y bien, aunque a Hippie tampoco, le fue mal. No, fue medio incomprendida esa teleserie, ¿no? Fue como, fue medio incomprendida, fue una teleserie tan hermosa, a mí me gustó mucho, pero la gente, pero igual íbamos ahí, pate a pate, con el 7, no sé qué estaba dando de esa época. Sí, año 2004. Pero, pero fue una teleserie linda, a mí me gustó mucho esa teleserie. Bueno. Oiga después, ahí en el Canal 13 también, a la Toya Peña, en Descarado, que usted hizo pareja con Eduardo Barril, con Eduardo Barril, y compartió también con el elenco, parte del elenco que venía de Brujas. Sí, parte del elenco, sí. Bueno, ahí Descarado se llamaba. Descarado. Fue rara esa teleserie. Sí, fue muy extraña, también para los actores. Fue muy especial. No sé si era futurista, no futurista. Sí. Un elencastro, a otro nivel. Pero, a la gente no le gustó, no enganchó, no enganchó. Era, era difícil de seguir, era extraño. No nos fue muy bien con él. No, no nos fue bien. Y mientras no le gusta al público, nada que hacer, po. Oiga, me gustaría preguntarle por una que particularmente yo disfruté mucho, porque significó un resurgimiento del área dramática de televisión nacional, pero enfocado a las teleseries después de almuerzo, que era una hora que estaba hasta ese momento medio perdida con teleseries extranjeras y todo lo demás, que es Esperanza, donde usted hace un rol ahí antagónico, vuelve a ser asesora del hogar, pero esta vez no como la Imelda, muy mala, muy pesada, con esta chica peruana que llegaba con su hijo, un culebrón tenía, pero de todo, todo maravilloso, además que ahí empezó todo, ahí empezó todo el horario, nos apoderamos del horario de las tres de la tarde, que antes eran venezolanas, eran colombianas, mexicanas y todo. Chile, llegamos a catorce puntos de rating, con una audiencia que no estaba acostumbrada, y nos dimos cuenta que hasta cuando fuimos, no sé por qué fui a la clínica de las condes, no sé por qué, doctores la veían a la hora de almuerzo, doctores, era transversal, qué teleseries, y de ahí siguieron un montón más, de ahí vuelve, ese horario es maravilloso, ese horario no ha perdido nunca. Sí, sí, es un horario seguro, y claro, con Esperanza, como le decía, el 2011, donde hace esta nana, que era muy pesada, que se ponía celosa de esta chica nueva. Pero es que tenía miedo de perder el cetro, entonces después cuando la vio coqueteando con su jefe, que era el amor de su vida, por si yo adoraba a ese niñito, entonces ahí ya una cosa que ya, pero yo la amaba con todo mi corazón, entonces imagínate cómo odiaba a la peruana, y fue también, tenía de todos. Las dos, las dos en contra de la peruana, de la Daniela Ramírez. Claro, pero hay que pensar también que, se metió ahí también, pues tampoco de los chicos lindos, así que, y el otro, el otro que se, pero fue un amor impresionante, eso. Sí, muy linda teleserie. Y un ingre que sufrió tanto. Sí, también. Bonita, bonita teleserie como las de Moya Grau. Me encantó eso. Sí, era muy linda. Yo me acuerdo. De drama, de comedia, hermosa. Preciosa teleserie. A mí me tocó de pareja Erto Pantoja, parece. Sí, Erto Pantoja, y tenía un hijo, José Martínez, que tenía un conflicto ahí, mamá e hijo, bien impresionante, este hijo bien toco. No, perverso. Perverso, me trataba pésimo, me pegó. Sí, me torturó. No, sí, fue parecido a lo que hicimos aquí en Verdad de Oculta, por favor, que me matan y todo. Pero me adelanté, me adelanté. Bueno, esperanza buena y abrió otro campo para los actores, así que maravilloso. Oiga, y para finalizar su llegada a Mega, a esta área dramática, que tenía elementos de otras, de otros canales, guionistas, directores, en fin, ¿cómo fue llegar a Mega y decir, ya, igual me estoy disfrutando con caras conocidas, ¿cómo fue, cómo ha sido este paso? Lo que pasa, a las personas les llega un momento así como de suerte, el momento de la vida, que te pone como tres caminos, tú estás en el medio, tres personas que te necesitan, y tú al medio dices, lo que jamás te ha pasado en la vida, porque yo siempre he buscado Pegaspa, y he insistido, y he llamado, y no tengo ninguna vergüenza de decirlo, porque uno tiene que buscar, porque uno estudió una cosa y tiene que vivir eso. Y si no te llaman, vas y buscas. Así que le digo a la generación joven, vaya mijito, persevere. Bueno, yo estaba en ese cupé, porque en esos tiempos, ahorita, lo que paz descanse, tuvo el accidente, y no podía ir, y necesitaban unas personas, de la edad de él, que hiciera la contraparte en ese cupé. Y yo dije ese cupé, pero ¿qué voy a hacer yo ahí en ese cupé? Parándula, sí. Parándula cruda. Y no tenía pega en esa época, porque dije, bueno, ¿qué? ¿Y qué cosa? Voy nomás. Y me fue súper bien. Y me divertí mucho. Y estuve varios meses ahí. Y me llama justo, me llaman del 13, y del mega nuevo, por la que era. O sea, del 7 de nuevo, sí, tengo una mezcolanza, pero yo me vi con esos tres, con esos tres panoramas, y tenía que decidir uno. Dije, ese cupé no es lo mío. Seguramente hay que encontrar miles mejores que yo. Canal 7, decidí por irme, con la persona que a mi juicio, es la que sabe más de televisión en este momento. Siempre admiré, a la que me recuerdo. Y la seguí a ella, y no me arrepiento hasta el día de hoy, ahora todo está malo, todo está distinto, al actor que termina su contrato, se acabó, queda como por proyecto, eso me pasó a mí en marzo, así que también la pandemia ha sido vacas flacas, pero yo sé que va a llegar todo cuando debe de llegar, en el tiempo justo que debe de llegar, y, y nada, pues con los mejores recuerdos, con la última teleserie que hice, que yo soy Lorenzo, que también fue de época, que también lo pasé, la muerte, porque tuve que cantar, bailar, fue terrible, porque nos pilló con el estallido social, después nos pilló con el COVID, así que, olvídate, se terminó como se pudo terminar, y toda la gente me ha dicho que fue un, un final maravilloso igual. Exacto. Estamos hablando contigo de la vida. De la vida, oiga, y ahora proyectos, teleseries, alguna encarpeta, o alguna idea que se pueda gestar por ahí. Mira, teleseries, el, 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 está empezando una, pero no había personaje para mí, así que espero que en la próxima se haya. Ya. Espero que se reactive, el canal siete, espero que se reactive, el canal trece, ahora todo se está haciendo por fuera, está, está todas las productoras, ya casi, ningún canal. Es todo externalizado. Todo externalizado. Todo, es todo distinto, todo va a ser distinto. La televisión no va a seguir siendo la misma, no sé, se va a tener que reinventar. Estos tiempos fueron, fueron tiempos de cambio profundos, profundos, de todo tipo. Claro. Y por algo será. Algo bueno tiene que venir, doctor. Ojalá que vengan buenas noticias, y vengan buenas producciones, para usted, estos días. Y no, tienen que venir buenas noticias, igual, siempre, desde los tiempos inmemoriales, hemos pasado tremendas crisis, hasta guerras. Todo pasa, mi negro, todo, todo, la peste negra, la lepra, yo sé que es atroz, que pase, pero si mis nietos logran, un mundo mejor, ya lo pasamos, no más. El cambio viene para ellos, y para, después para sus hijos. Es así, la vida es así. Exacto. Y si sobrevivimos, gracias a Dios, si no, ¿qué se le va a hacer? Es cíclico todo esto, exacto. Lo único que espero, es que se cuiden harto, por favor, cuidado con las fiestas, la vida, chiquillos, de verdad, ustedes los jóvenes, piensan que son invencibles, no, es así, no es así, y este virus, se está llevando a mucha gente joven, más que a viejos, fíjate, cuídense, que la vida sigue siendo bella, y sigue siendo importante, vivirla. Exacto. Teresita, para finalizar, un saludo, que nos pudiera mandar a todos sus seguidores, a sus fanáticos, a la gente que va a ver y escuchar esta entrevista, para nuestro programa, Reyes del Drama, de parte suya. Hágalo. Ya, pues chiquillos, ustedes que me siguen, y que me quieren, a pesar de los años y de la edad, que son hartos, pero no son muchos, véanla, porque a mí me gustó la entrevista, y esto tiene que llenarse, gente, lo quiero mucho, y tiene que estar conmigo, así que lo espero, un beso. Genial, muchas gracias Teresita, por esta entrevista, en Reyes del Drama, que esté súper bien. Gracias, gracias a ti. Chao, mi amor, saludos, horno. Muchas gracias. Y esa fue la conversación, que tuvimos con la gran actriz, Teresita Reyes, aquí, en Reyes del Drama. Nos vemos en una próxima oportunidad, con más especiales, con más series, y con más teleseries. Que estén muy bien. Si estás escuchando este cierre, es porque definitivamente eres de los nuestros, y te encanta el drama. Pero como nunca es suficiente, prepárate para nuevos capítulos. Nos reencontramos pronto, en una cita real, con ellos, los Reyes del Drama. Reyes del Drama. ¡Gracias! 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 Gracias.